Yo empecé con Jessica Neva, co-investigadora de ese proyecto, ya hace más de tres años empezamos esto. Al inicio pensamos que iba a ser algo más pequeño, tal vez para hacer un artículo, pero se volvió algo mucho más grande, incluyendo trabajo en archivo en Bogotá, en Popayán, también en Alemania, en dos lugares diferentes, en Leipzig, en el Instituto de Geografía Regional y también en el Museo Reis Engelhorn en Mannheim. Entonces se volvió un proyecto muy grande, de hecho, y ahí sí entró el doctor Nieto ayudándonos, brindándonos el apoyo. Así que, digamos, lo que empezó así se volvió un proyecto sólido y un libro ahora también gracias a la ayuda de él y del archivo. Entonces también ese libro que sale el próximo año estará dedicado a la memoria de él, que falleció el año pasado. Infelizmente ya no podrá ver el resultado. Entonces, para empezar, queríamos hablar un poco sobre el viaje de Schubli-Reis por Sudamérica y especialmente sobre Colombia. Ellos estuvieron nueve años en Sudamérica. Fue uno de los viajes más largos en el siglo XIX de exploradores europeos. Después de esto, siguiendo la estructura también del libro, vamos a entrar en la cultura fotográfica del siglo XIX. Eso es algo que es el libro, que el libro se destaca por eso. Yo, porque habríamos pedido otra colección fotográfica de ellos o hablar, digamos, de lo que ellos querían hacer con las fotografías. Eso también lo hicimos, pero nos parecía muy poco. Entonces decidimos devolver la mirada de alguna forma y mostrar también de dónde vienen esas fotografías, de qué contextos, cuáles eran sus contextos de producción, cuáles eran los, quiénes eran los fotógrafos. Qué sé, en qué sentido, en qué contexto fueron tomadas, pero también cómo fueron apropiadas por la élite en Colombia, pero también por los viajeros alemanes. Entonces hay mucho en ese libro, hay un aporte en ese libro hacia la historia de la fotografía, se puede decir, que es un campo todavía no muy investigado, se puede decir. A diferencia del siglo XX, siglo XIX, todavía hay pocos estudios sobre la fotografía. Entonces, incluso arrojamos a algunos fotógrafos nuevos que no aparecen en ningún libro de fotografía. Y también le dimos un enfoque en la materialidad de las fotografías, como usando la noción de la economía visual, mostramos también la interacción de los fotógrafos con sus clientes, las redes comerciales que tenían, que podrían ser regionales, nacionales, pero incluso globales. Ahora Jessica les va a hablar un poco más de esto. Algunos de esos fotógrafos incluso tenían redes que llegaban hasta Europa, hasta Estados Unidos, donde también en parte obtuvieron su formación. Entonces también se conecta este libro con la historia global. Sale del marco analítico del Estado-Nación en muchos sentidos. Y yo creo que va a ser un aporte a la historiografía, a la fotografía en Colombia, que durará unos años. Pero como todos los libros, proyectos de investigación de este tipo no es un proyecto acabado. Hay muchas preguntas que quedan abiertas, aunque sí arrojamos algunos nombres nuevos, algunos de estos fotógrafos sabemos muy poco. Entonces también el libro quiere ser una invitación para futuros investigadores y para futuros estudios, para que indaguen más sobre cultura visual en el siglo XIX y algunos de estos fotógrafos. Entonces ya, como escucharon, los fotógrafos de las colecciones de Schriegel y Reis no eran ellos. Ellos también ejercieron como fotógrafos en algunos casos, pero en muy pocos casos. La gran mayoría de las fotografías que componen estas colecciones son compradas en estudios locales durante su viaje por Sudamérica. Entonces, estas fotografías se compraron de manera esporádica en algunos puntos del viaje y como vamos a mostrar ahora, servían para documentar el viaje. Pero eso se muestrará en la segunda parte de la presentación. También para un museo, que es en el caso de Stuhl, para un museo, el Museo de Geografía Comparada. Ese museo fue fundado a finales del siglo XIX, en 1896, en Leipzig, en Alemania. Y ahí esas fotografías fueron empleadas para dar una imagen de cada país visitada, o sea, una imagen panorámica. Y así también lo vamos a mostrar en la segunda parte, más o menos, cómo era la idea de Stuhl, de organizar esa colección. Entonces, tiene ambas dimensiones la presentación ahora, ¿no? Tanto de dónde vienen, y sus contextos originales, digamos, de estas fotografías, y cómo fueron mostradas y presentadas en Alemania, y con qué fines. Entonces, empezamos. ¿Quiénes eran Stuhl y Reis? Entonces, sobre ellos no se sabe tanto acá, de hecho, son viajeros, eran viajeros alemanes, llegaron acá en los años 60, en el 68, para ser más exacto, llegaron a Santa Marta, y desde ahí emprendieron un viaje por Sudamérica que duraría nueve años. Ellos eran vulcanólogos, geólogos, vulcanólogos, no eran alemanes en el sentido moderno. Cuando llegaron a Alemania, no existía como Estado de Nación Moderno. Entonces, ellos eran el gran tucado de Bade, en el caso de Reis, y Stuhl era el reino de Sajonia. Pero ya se entendían como alemanes, digamos, en sus cartas que analizamos, también dan pistas de que sí se identificaron con el proyecto de unificación alemana, que ocurrió durante su viaje, ¿no?, cuando ya estaban en Ecuador. En todo ese viaje estaban siguiendo los pasos de Humboldt. Ese era el gran, digamos, ídolo en la ciencia de la época todavía. Y Humboldt había estado en el reino, en el nuevo reino de Granada, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. También estuvo en Ecuador, en lo que hoy es Ecuador. Entonces, Humboldt todavía en la época, a mediados del siglo XIX, era la autoridad en cuanto a estudios naturales, geología, vulcanología. Pero en este último campo, algunas de sus posiciones ya habían sido refutadas. Por ejemplo, Humboldt todavía estaba adhiriendo a la idea del neptunismo, que sobre la teoría de que el vulcanismo en general, la geomorfología, era resultado de los restos de un océano universal, ¿no? El océano universal era un relicto del gran diluvio, se podría decir. Entonces, las fuerzas del agua supuestamente habrían formado la superficie de la Tierra. Y Humboldt incluso menciona esto en algunos de sus escritos, como está mostrando, por ejemplo, que en erupciones volcánicas habrían salido peces del crata volcánico. Esto como indicio de que había un océano universal trabajando en esa fuerza. Esas teorías ya estaban siendo refutadas fuertemente en la época de Stubridis, y se estaba imponiendo el plutonismo, que la fuerza del calor del interior de la Tierra estaba responsable por el vulcanismo. Pero en muchos aspectos del vulcanismo, la geomorfología exacta todavía no estaba bien investigada. Entonces, ellos querían primero viajar a Hawái para investigar eso. Ya se habían conocido antes en algunos de sus viajes que habían investigado volcanes en el Mediterráneo, sobre todo en el Atlántico, por ejemplo, en las Islas Canarias. Entonces, querían viajar a Hawái para investigar allá. Y Stubridis tenía la idea que en este viaje a Hawái, pasando por Estados Unidos, que iban a hacer una pequeña excursión a Sudamérica también, pensando en la obra de Humboldt, precisamente. Y así fue. Entonces, llegaron aquí a Santa Marta en enero, febrero del 68. Pero de esa pequeña excursión que querían hacer por Sudamérica, que iba a durar tres meses, eso se volvieron nueve años. A Hawái nunca llegaron de hecho. ¿Por qué pasó eso? En parte porque se dieron cuenta que lo que querían hacer en estos meses no era realizable, porque no había una idea de este viaje en Sudamérica. No sabían nada de la infraestructura inexistente. No sabían que Humboldt, de hecho, había cubierto una muy pequeña parte del volcanismo que ellos ahora sí podían explorar. Y incluso la admiración inicial que tenían por Humboldt empezó a desvanecer muy rápido durante el viaje, tanto así que empezaron a despreciarlo incluso. Entonces, en ellos ya hay una noción muy diferente también de la ciencia, ya no es tan universalista, como en el caso de Humboldt, sino ya es una ciencia, digamos, influenciada por el positivismo, también por el empirismo. Entonces, hay muchas diferencias, pero entre ellos también se desarrollaron diferencias, que incluso llevaron a que se pelearon mucho durante el viaje, empezaron a viajar separados, y sus teorías vulcánicas también se empezaron a diferenciar, tanto así que después del viaje rompieron la amistad, y resultó en que las colecciones fueron separadas, pero también una buena parte de las cartas que ellos mismos se habían mandado entre sí fueron destruidas, como quedó en el testamento de Stubbeck. Entonces, ahí quedaba un urio, digamos, que duraría hasta el fin de sus vidas. Entonces, en este día, mucho trabajo volcanológico, sobre todo estaban en Colombia, ahí estuvieron dos años y tres meses, y en Ecuador estuvieron cuatro años, eso fue el país mejor explorado en el viaje. Ahí en el mapa que está ahí lo pueden ver, todo el trayecto. Después también pasaban por Chile, Perú, Brasil, etc., pero con mucho menos tiempo. Y el grueso, entonces, sí son tanto los dibujos y las fotografías de estos dos países, Colombia y Ecuador. El viaje en estos términos, en términos geológicos, volcanológicos, hoy en día está casi olvidado. Incluso también lo dice nuestro prologuista en el libro que sacamos con Jessica sobre el viaje fotográfico de estos dos. Incluso en los libros de geografía o geología, hoy en día en Alemania apenas aparecen estos dos nombres, ¿no? Son unos otros viajeros más que también querían seguir los pasos de Humboldt, pero que fueron muy rápidamente olvidados. En el caso de ellos, ¿por qué? Sus teorías volcánicas, ya en la época de hecho, fueron refutadas. No claren detalles ahora, ¿por qué fue así? Pero un gran, digamos, eso ya en la época, si ya estamos hablando de la segunda parte del siglo XIX, surgieron otros más avanzados. Y por más tardar en 1912, con la introducción de la teoría de las placas tectónicas por Alfred Wigner, también en Alemania, esas teorías eran obsoletas prácticamente. Entonces ya no se habló mucho más de ellos. Sin embargo, lo que hoy en día está en el centro de muchas publicaciones, cada vez más, la nuestra es una más, de hecho, son sus fotografías. Es así que incluso hoy en día, empieza en los años 80, hay un interés enorme en estas fotografías, y ya no tanto en sus teorías geológicas, porque estas fotografías representan una de las colecciones más importantes de fotografías de Sudamérica del siglo XIX. Algunos autores dicen que es la más importante. En total, estamos hablando ahí de 2.500 fotografías de mediados del siglo XIX. O sea, estamos hablando de una colección enorme que representa como ninguna otra los inicios de la fotografía en Sudamérica. 1.700 más o menos son de Stübel, y unas, puede ser hasta 800, son de Reis, pero la de Reis es incompleta. Ahí se perdió una buena parte durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad de Mannheim, donde reposaba esta colección, fue fuertemente bombardeada. Entonces, muchas de esas fotografías se quemaron. La de Reis también sufrió durante la Segunda Guerra, pero no tanto como la de Daes. Lo que nosotros hicimos con Jessica, fusionamos estas dos colecciones y los archivos que nos acompañan, y seleccionamos algunas para la publicación de las más representativas de su viaje por Colombia. Y publicaciones de este tipo ya se han hecho en otros países. De Brasil tenemos algunos, también de Ecuador. En Colombia todavía no había. Lo que sí había en Colombia era una pequeña exposición de los años 90, y que se mostró en la Luis Ángel Arango, también de algunas de las fotografías de Stübel, y también una pequeña publicación que también fue traducida al castellano, que se llama Tras las Huellas, que fue publicada en el 96, si no estoy mal. Y esa publicación no habla mucho de las fotografías, sino más bien del viaje de los dos, como percibieron a la población local. Fotografías también aparecen, pero más como ilustraciones. Nosotros, en cambio, sí queríamos hacer una historia fotográfica. También queríamos hacer un aporte a las sustituciones de la cultura visual. Eso fue el proyecto. Y, pues, entonces, yo creo que ya podemos ir a la próxima. Y así, nos concentramos entonces en Colombia. Y la Colombia, en esa época, eran los Estados Unidos de Colombia, ¿no? La Colombia era el federalismo extremo de los liberales radicales. Entonces, como se puede ver aquí en el mapa, eran nueve estados soberanos con amplia autonomía, que estaban en conflictos internos muchas veces durante ese periodo, aunque no había grandes guerras civiles en el periodo en que Stübel y Raios pasaron por ahí. Sí hay conflictos internos en varios de estos estados que Stübel y Raios también describen en mucho detalle en sus cartas. Eso es también otro aporte de nuestro proyecto. Las cartas de Stübel ya han sido analizadas algunas veces, pero muchas veces mal traducidas también en algunos casos. Las cartas de Raios no tanto, aunque esas sí están editadas. Lo que ha sido poco investigado es el diario de viaje de Stübel, que sí usamos, porque eso solo existe en fragmentos. Y el diario de viaje de Raios, que eso nunca fue usado, porque también está en Leipzig, pero es casi imposible descifrarlo, porque está en una escritura microscópica muy difícil de descifrar en la letra del siglo XIX y además. Entonces ahí usamos también algunas fuentes nuevas para llegar al, no sé, para encontrar pistas de qué querían hacer con esas fotografías, ¿no? Raios usó algunas para sus publicaciones, pero no muchas. En cambio, Stübel sí las usó para varias publicaciones y sobre todo para su exposición en el Museo de Geografía comparada en Leipzig. Eso ya lo vamos a ver en la segunda parte de la presentación. Estas fotografías tienen ciertas, aunque quieren cubrir el viaje, o sea, muestran una buena parte de lo que era Colombia entre el 68 y el 70, en la época del liberalismo extremo, pero también tienen enfoques regionales, digamos, ¿no? Tenemos algunas de la costa, aquí, donde empezaron el viaje, después de haber llegado a Santa Marta, pasaron unas semanas en Santa Marta, en Cartagena, en Garantía, también en los alrededores. En Caneba estuvieron en los volcanes de Galera Zamba, por ejemplo, allá en los volcanes de Nuro, que hay allá. Todos esos son lugares que Humboldt también había visitado. Después tomaron un barco por el río Magdalena, ahí subiendo hasta Bogotá. En el camino también tenemos varias fotografías, sobre todo Ambalema y Onda, que son muy interesantes. Ahí, por ejemplo, es una de las primeras que se ve la producción de tabaco en esa zona. Pero, sobre todo, tenemos muchas fotografías de Bogotá y alrededores, porque esa fue la primera base, digamos, donde se quedaron varios meses. No porque querían, porque el error rebotaron precisamente muchos vulcanes o algo así, sino porque les tocaba, porque ellos se habían equivocado con las condiciones sanitarias y se contagiaron con fiebres del Magdalena. Entonces, estuvieron muy enfermos cuando llegaron de hecho a Bogotá, así que necesitaron mucho tiempo de reposo allá. Y después, cuando ya estaban mejor, aprovecharon para hacer viajes fueron a Zipaquirá, al Salto del Tequendama, después también a otros lugares en la zona. Hasta llegaron a Musurin, a las minas de Esmaralda. Entonces, hicieron varios viajes partiendo de Bogotá. Fueron a Chiquinquirá, a Villa de Leyva, etc. Entonces, hay muchos, muchos destinos. Después de esto, se separaron, por un lado, porque ya estaban peleados por sus diferencias personales y teóricas, digamos. Pero por otro lado, también para racionalizar un poco mejor el viaje, para poder cubrir más territorio. Entonces, Stuhl se fue por el valle del río Magdalena, hacia Neiva, y después se encontraron en Popayán. En el camino Stuhl pasó por San Agustín, de hecho, el famoso sitio arqueológico. Y allá fue de los primeros que también hizo excavaciones arqueológicas. Eso también es importante. Hacía algunas excavaciones ya antes, pero no muy sistemáticas. Stuhl sí lo hizo de manera más sistemática. Y ahí Stuhl descubrió su interés por la arqueología. Eso es muy importante, porque aparte de la geología, eso sería su campo más tarde. Tanto así que se volvió uno de los proto-arqueólogos más importantes de Stuhl recién investigó, tanto así como hoy se sabe que él fue de los primeros en practicar la estratigrafía en Perú, por ejemplo, donde excavó en Ancón, cientas de momias, cientas de momias prehispánicas. Él era de los primeros, de hecho, que entendió que estos no eran objetos incaicos, sino que eran de culturas que precedían a los incas. Él entendió eso por su formación de geólogo, precisamente. Entonces, por eso también practicaba estratigrafía antes de cualquiera en esa región. Y publicó mucho sobre arqueología, de hecho. Para eso también usó varias de las fotografías de esta colección que vamos a ver ahora. Y también formó a un arqueólogo famoso hoy en día, mucho más famoso que Stuhl en esta área, Max Ulle, que también publicaron con él. Max Ulle hoy en día es considerado el padre de la arqueología en Perú y en Chile, de hecho. Entonces, ahí también dejó una huella. Incluso, uno podría decir, también lo mostramos en el libro, más fuerte que en la geología, en este campo. Entonces, eso fue el paso de Stuhl. Y aquí estamos en Popayán. Se encontraron de nuevo. Y mientras tanto, Raiz tomó el otro camino por el valle del río Cauca, pasando por Cali, etcétera, hasta que se encontraron allá. Y en Popayán, esa es la segunda base, digamos, de ellos. Ahí también se quedarían varios meses. También para recomponerse después de haber sufrido de nuevo por fiebres. De hecho, en el caso de Raiz, el Stuhl era tan fuerte que él estaría sufriendo de esas fiebres, ataques de fiebres, hasta el fin de su vida. Y Popayán, entonces, para descansar lo usaron. Pero ahí también, sí, para la actividad volcánica en esa zona. Entonces, ahí se exploraron varios de los grandes volcanes, como el Puracé y, sobre todo, el Huila. Antes de eso, también exploraron el Tulima. Entonces, ya en Popayán se quedaron un buen rato para hacer estas expediciones. También fueron a la laguna de La Cocha, etcétera. Y, entonces, es por eso. Después siguieron hacia la frontera con Ecuador y ahí entraron a Ecuador en marzo del 70. Pero es por eso que, entonces, tenemos una concentración muy fuerte de fotografías de estas dos zonas, ¿no? Bogotá y alrededores, del río Magdalena también, y de Popayán y alrededores. Tierra adentro, por ejemplo, tenemos muchas fotografías. Y en este contexto también tenemos las primeras fotografías conocidas del pueblo Nasa, de los indígenas Pais, digamos, en esa época, en las fuentes. Y esas fotografías son muy particulares, lo vamos a mencionar ahorita, porque fueron encargados directamente por ellos. Y sí, podemos decir algo sobre sus usos, incluso sobre los retratados, porque varios de ellos eran los guías de distribuirlas al volcán del Huila. Entonces, así es más o menos como funcionó el viaje. Y en diferentes puntos o compraron fotografías en estudios para su colección, también, por ejemplo, tipos populares de lugares donde habían estado, o incluso en algunos casos las encargaron. Por ejemplo, sabemos que en la Biblioteca Nacional, en Bogotá, vieron varias cosas de personajes famosos, Bolívar, Caldas, etcétera, y ahí mandaron un fotógrafo para tomarlas. O en Popayán también hicieron esto, ¿no? Entonces, eso es como surgió la colección. Y sí hay una intención de documentar en este viaje, igual que en Ecuador, porque hay muy pocos lugares en la colección donde no estuvieron. Casi todos realmente ahí pasaron. Y en Ecuador también pasa esto. Sin embargo, después, cuando pasaron por Chile, Perú, Brasil, donde estuvieron mucho menos tiempo, ahí ya no es así, ya no hay documentación. Ahí compraron a veces simplemente de lugares del Amazonas, etcétera, donde nunca estuvieron. En algunas de esas compras, incluso compraron cientos de fotografías de una sola vez, de lugares donde no pasaron, ¿no? Entonces, la intención de documentar solo existe para Colombia y Ecuador. Y eso también es interesante. Eso también está en el prólogo del libro. Esos también fueron los dos países muy bien representados en el Museo de Schroeder, que tenían una selección propia, una sección propia con folletos, digamos así, con folios, perdón, donde uno podía, el visitante, aparte de grandes muestras de minerales y de volcanes dibujados, tenía también grandes cuadros pintados a óleo. Al lado estaban, entonces, esos folios donde uno podía ojear las fotografías que habían comprado o encargado en el viaje, sobre todo en estos dos países. Y bueno, entonces, eso es el contexto del viaje. Antes de entrar, entonces, en cómo querían organizar la colección, cómo querían mostrarla al visitante del museo, etcétera, que es la segunda parte del libro, viene la parte de Jessica ahora, que es quiénes eran los fotógrafos, cómo trabajaron, cuáles son sus técnicas, ¿no? Esa es la parte de la cultura visual. Pues Jessica, adelante, entonces. Listo, gracias, Jessica. Entonces, como usted está mencionando, es Ben, al principio de la investigación, nosotros lo que tratamos de hacer, es cómo aprender, el lugar de la colección, pues, para StoryRice en esos momentos. Y, posteriormente, para nosotros también fue como importante saber quiénes eran los autores de las fotografías. Adicionalmente, también, un poco acerca de la materialidad de la fotografía en esa época. Y es que, digamos que nuestro trabajo también tiene muy en cuenta, pues, los trabajos realizados por Eduardo Goyenech en fotografía y social, y lo que él menciona acerca de la importancia de la dimensión material de la imagen. Y es, pues, que claramente, no solamente, pues, hay que ver el contenido de estas, sino también el productor, y, pues, quiénes fueron los que recibieron estas fotografías. Entonces, en esa parte de las ideas, lo que buscamos también era cómo devolver las fotografías a su contexto de producción. Y eso es lo que quería decir, básicamente, era conocer quiénes eran los fotógrafos que las hicieron, también conocer qué tipo de procesos físico-químicos ellos sabían, y, pues, a partir de eso fue que elaboraron las fotografías, y también conocer algo acerca de los formatos. Entonces, esto es muy interesante porque, digamos que así hay un vacío historiográfico de lo que es la historia de la fotografía en Colombia hacia el siglo XIX. Digamos que hay muy pocos libros como tal, y nosotros tratamos también de aportar un poco al conocimiento de esto, profundizando algunos fotógrafos que se conocían, y también mostrando a los nuevos que habían sido olvidados por la historia. Entonces, para comenzar, pues, creemos que es importante recordarles otra vez que el siglo XIX en Colombia, pues, era un momento de demasiadas tensiones. Estábamos, pues, siendo independizados, y hacia mediados del siglo XIX vemos que todavía hay un problema. ¿Cómo se debería de construir la nación? Y en este fin de ideas, pues, empiezan los partidos liberales y conservadores a tener unas confrontaciones que van a manifestarse, a partir de las guerras civiles, que fueron en total ocho, y, pues, pues, que hay una bastante instabilidad hasta que finalmente hay un proyecto que termina como, pues, teniendo allí como la genuina, que es el del liberalismo. Entonces, cuando estos alemanes llegan a Colombia, estamos bajo una organización territorial federal, en la que hay provincias, que ustedes vieron en el anterior mapa, también es importante señalar que, pues, también era un estado descentralizado, y que además de eso, era un estado que todavía no había podido comunicar de manera apropiada todo el territorio, con medios de transporte que fueran efectivos. Entonces, los viajes en ese momento podían durar semanas o incluso meses, de un departamento a otro, en términos actuales. En ese sentido, digamos que también es importante conocer que los primeros en intentar llevar a cabo un proceso de modernización en el país, fueron las élites del momento, y eso lo mencionamos porque nuestros fotógrafos generalmente hacían parte de esa élite. Entonces, ellos trataron desde sus diferentes oficios de llevar a cabo la modernización de Colombia, por ejemplo, en las artes, en la fotografía, en el periodismo también dentro de la política. Entonces, por eso es que debemos que también es como de sumar relevancia hablar del contexto del país. Ahora sí, con respecto a los procesos físicos y químicos que ellos solían utilizar, entonces, como ustedes saben, básicamente el agro tipo, pues, fue en el estado más bien se oficializó a partir de agosto de 1839 en Francia, y parece ser que llegó muy pronto a Colombia, parece ser que llegó bajo la presidencia de Marx, que era un presidente liberal, y lo que más nos interesaba a nosotros era ver o descubrir que desde un comienzo había diferentes tipos de procesos que ya se podían manejar dentro del país por parte de los fotógrafos. Eso quiere decir que Colombia no estaba aislada como usualmente se pensaba, sino que ellos ya tenían como conversaciones con fotógrafos extranjeros, incluso importaban materiales, que eran, pues, las últimas tecnologías en otras partes del mundo, y pues las utilizaban aquí en Colombia para también poder desarrollar el oficio de la fotografía. Entonces, primero, pues, se creó el agro tipo en 1839, y posteriormente, hacia 1851, surge la fotografía moderna, que nosotros conocemos como fotografía analógica, que es, pues, obviamente, el precedente de lo que va a ser la fotografía digital, posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que es interesante la fotografía analógica, que fue, pues, con las fotografías que estaban dentro de la colección. Son fotografías que se caracterizan porque cuentan con tres elementos, que son soportes, en donde se supone que se van a poner como tal los materiales sensibles, que son aquellos que pueden causar que una imagen quede como tal grabada en el tiempo. Y adicional a esto, digamos que también se cuenta con una especie de aglutinante, una emulsión, que su función básicamente consiste en lograr que el material sensible se adhiera al soporte, a los diferentes soportes que había en esa época, con la intención, pues, que quede allí puesto, y claramente se produzca la imagen como tal, ¿no? O sea, que quede como tal en el soporte. Muy interesante, y algo que olvidé mencionar ahorita es el agro tipo, pues, fue el primer, como tal, proceso que permitió que se mantuviera una imagen en el tiempo. Su característica era que solamente se podía conseguir una imagen, o sea, siempre revelaba en positivo. Segundo, siempre se hacían soportes duros, específicamente como tal metal. Y además de eso, los tiempos de exposición, o sea, para la toma de la imagen, se demoraban básicamente entre 15 y 20 minutos, que era bastante. Entonces, lo que vamos a ver con esta fotografía, una fotografía analógica, que es lo que se inventan a partir de 1851, es que, pues, claramente los tiempos de exposición cambian, ya son menos minutos que los que tenían que esperar durante la toma de la guerra tipo. Y se pueden tener, además de eso, diferentes copias en negativo, que permiten la reproducción de una misma fotografía. Y esto, digamos que los nuevos materiales también permiten que el costo de este nuevo proceso sea un poco menos caro, y por eso, pues, llegue a diferentes sectores de la sociedad. Entonces, lo que nos importa a nosotros recordarles a ustedes es que las fotografías de estuobre y raíz fueron hechas en colodión húmedo, que fue el inicio de la fotografía analógica, y usualmente se solían revelar en papel albumina. Eso quiere decir que estaban como tal reveladas en un soporte que era flexible, y que, pues, como tal, digamos que, puesto bajo o elaborado a partir de una especie de clara de huevo, que era como el color que ustedes van a ver a continuación en las fotografías. Algo de sumar relevancia con respecto al hecho de que estas fotografías hayan sido reveladas en papel albumina, es que, como lo acabo de decir, eran un soporte, pues, flexible, y esto hacía que muchas veces se dañara el papel, ¿no? Entonces, por eso se vio la necesidad desde un principio de buscar diferentes tipos de cartones, los cuales se pegarán detrás de la fotografía, con la intención de hacerlas un poco más fuertes. Y esto es a lo que nosotros vamos a llamar los formatos, las tarjetas. Entonces, es muy interesante porque en la parte izquierda ustedes pueden ver un cuadro en el que nosotros tratamos de poner los diferentes tipos de formatos que había para la época, para las fotografías que eran reveladas con papel, y vemos que hay formatos pequeños, vemos que hay formatos medianos y grandes. Nosotros tratamos de resaltar los formatos en los que encontramos las fotografías de la colección, entonces, usualmente, lo que hacían era comprar fotografías que se dieran en tamaño de visita o tarjeta de visita, y también en formato de gabinete, o también, pues, nominado americano. ¿Cuál es la intención, o bueno, más bien, ¿cuál es la importancia de conocer también los formatos y hablar de esto? Dependiendo del formato o el tamaño de las fotografías, nosotros también podemos saber, primero, los costos que estas tenían, entre menor tamaño eran más económicas, de hecho, por eso se popularizó tanto la tarjeta de visita, que eran formatos pequeños, y usualmente eran utilizados para el género de retratos, y también para los tipos populares, y, pues bueno, el mediano que era la americana, que era un poco más costoso, digamos, y también a partir de los formatos podemos conocer los usos de los que se hacían, de estas fotografías, que vamos a hablar en la segunda parte. Algo que también llama la atención, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de visita, es que, pues, se utilizó, se empezó a utilizar el reverso por parte de los fotógrafos, para poder poner, como ustedes lo ven aquí, diferentes objetos o diseños, que identificaban de dónde se habían tomado como tal la fotografía, o el estudio fotográfico. Entonces, esto empezó a ser de suma relevancia, porque algunos fotógrafos, como en el caso de Demetrio Paredes o Julio Racines, eran de los más importantes en esos momentos en Bogotá, y dependiendo de dónde las personas se tomaran la fotografía, pues esto les daba un mayor estatus social, o sea, no todos los estudios fotográficos eran para la élite, entonces, esto también era como una especie de marca, una huella, una indicación para que, a pesar de que la fotografía se popularizó, se popularizó de todas las personas, la élite siguiera como tal, identificándose por el lugar en donde ella, pues, hacía uso de este servicio. También las tarjetas de visita, el respaldo es muy importante, porque se empezó a utilizar por las personas fotografiadas, para regalar su fotografía, su imagen, como les estaba diciendo, usualmente se utilizaba este formato para hacer, para el género de retratos, y en la parte de atrás se ponía como tal dedicatorios, entonces, digamos que para la historia esto es muy significativo también, en la medida en que nos puede ayudar a comprender un poco más de los usos de las tarjetas de visita, y también, pues, obviamente, de por qué razón era que se regalaban a otras personas, por ejemplo. Nosotros, como les estaba diciendo ahorita también, es importante conocer estos fotógrafos, y bueno, encontramos que dentro de la colección había fotógrafos bogotanos, habían algunos que residían en Popayán, y encontramos también un fotógrafo antioqueño. Entonces, digamos que con respecto a los fotógrafos bogotanos, les vamos a hablar rápidamente como las características centrales de Luis García Evia, también tenemos a Demetrio Paredes, Gutiérrez Ponce, de León, y también tenemos a Julio Racines, que son, pues, fotógrafos que ya se conocían, sin embargo, nosotros logramos encontrar algunos elementos que nos permiten como profundizar un poco en estas personas. Entonces, Luis García Evia es conocido por ser padre de la fotografía en Colombia, fue el primero en hacer uso como tal del aguerro tipo, y también de lo que era, como, pues, la fotografía analógica era la que les estaba hablando ahorita a ustedes. Es interesante porque, pues, obviamente fue la primera persona a establecer un gabinete en Bogotá, y, pues, además de ser como tal fotógrafo, en principio, él desarrolló, pues, otro oficio que era el de ser dibujante. De hecho, él tomó clases con Pedro Figueroa, que, pues, se considera como uno de los primeros en hacer arte republicano en Colombia. Entonces, vemos que ahí ya, hay como una especie de relación que tenían los primeros fotógrafos con lo que era la pintura y el dibujo. De hecho, Demetro Párez también era dibujante, y, pues, eso es como muy importante porque, digamos que en la medida en que ellos hacían parte de este tipo de oficio anterior a la fotografía, muchas veces lo que hicieron con la fotografía fue reproducir aquellos géneros que ya hacían parte del arte, ¿no? Entonces, es interesante ver también eso, que la fotografía va a tomar prestados como tal, ciertos contenidos o ciertas formas de tratar temáticas que venían de lo que era la pintura, por ejemplo. Otra cosa que nos parece interesante mencionarles sobre Luis García de Vez, que era liberal, de hecho, su abuelo había hecho, pues, también es importante decir que él, venía una familia de quienes hacían, bueno, hicieron parte de la independencia, quienes fueron próceres de la independencia, su abuelo, de hecho, estuvo entre las batallas, y, pues, desde que como tal no estuvo en la política, digamos que el hecho de que su familia sí le colaboró para que tuviera ciertos tratos con personas que eran muy importantes, como por ejemplo el varón Gross, a quien se supone que, bueno, a quien se supone que, pues, supo, del daguerrotipo, O sea, fue el que le enseñó a utilizar el daguerrotipo, porque, de hecho, cuando llegó la fotografía en Colombia, lo que se dice es que el varón Gross, que llegó desde Francia para ser embajador de Francia en Colombia, fue el primero en elaborar un daguerrotipo en Colombia, y el primero en tomar imágenes del país, de hecho, pues, los primeros daguerrotipos de Colombia que se conocen, son de la calle del observatorio astronómico, y fueron tomados en 1843 por el varón Gross, entonces, pues, es interesante ver como, pues, la primera persona que crea un daguerrotipo en Colombia, pues, le pasa como tal su conocimiento a Luis García Evia, que fue, pues, el primer colombiano en conocer de la técnica, y luego ayudarla a difundir por diferentes partes de Colombia, porque, por ejemplo, Luis García Evia, si bien trabajó en Bogotá, durante mucho tiempo decidió radicarse en Santander, y diferentes municipios, lo que él hizo fue tratar de llevar este, el daguerrotipo, posteriormente también la fotografía, y enseñársela a fotógrafos locales, entonces, es como la importancia también de este personaje. Tenemos otro personaje, Demetrio Paredes, digamos que, pues, de todo sea como el polifacético, no solamente se dedicó a la fotografía, él también fue, como lo dije ahorita, autor, fue educador, y además de eso, fue un gran empresario de la época. Entonces, es una figura que nos llama la atención, y que nos ayudó a comprender dos cosas de lo que era el desarrollo de la fotografía, en ese caso, en Colombia. Y era, pues, primero, que la mayoría de estudios fotográficos que se encontraban ya para la época, pues, algunos de estos, que no eran como tal gabineres pequeños, sino que ya eran lugares, como, montados como empresas, en las que, pues, claramente había un representante, que era el fotógrafo, como que lo había fundado, pero, para este fotógrafo, trabajaban otro grupo de fotógrafos, quienes hacían como tal las fotografías. Entonces, eso nos ayuda también a entender que si bien podemos encontrar fotografías, en las cuales, en el reverso de los formatos, suele aparecer el nombre, por ejemplo, de Metro Paredes, muy probablemente, no haya sido el que haya tomado la fotografía, sino que haya sido alguno de sus trabajadores. Solo que en el formato se pone su nombre, porque, pues, obviamente, la empresa, pues, le pertenece a él. Entonces, eso fue como muy importante, para los autores también, y, pues, poder dar, pues, con respecto al desarrollo del oficio de esa época. Con respecto a Paredes, al igual que García de Vía, venía de una familia de políticos, también su abuelo materno, estuvo en las guerras de independencia, y su papá era victoriano Diego Paredes, quien era un político muy importante, en los Estados Unidos de Colombia, pues, por la parte del Partido Liberal. De hecho, el papá de él fue gobernador de la provincia de Santander, y también fue ministro plenipotencial en los Estados Unidos. Y esto es de gran importancia, porque en el momento en que él tiene que trabajar en los Estados Unidos, se lleva a toda su familia, y Demetro Paredes, que ya era grande allí, pues, termina conociendo sobre las fotografías en Estados Unidos. Es decir, su formación, sobre la partida allí. Posteriormente llega él, y, pues, aprende un poco más aquí, de la mano con el varón Gros, según las hipótesis que tenemos. Y esto, pues, digamos que está sustentado en la medida en que el papá de Demetro Paredes, cuando fallece su mamá, se casa con una inglesa de nombre, Anne McGregor, quien era sobrina de Gregor McGregor, quien fue, pues, uno de los soldados ingleses que luchó en la guerra de la independencia de Colombia, que fue enviado para eso. Entonces, se dice que en la casa de los Magregor, usualmente, el varón Gros iba, y que allí, pues, era donde hablaba el aguerrotipo, y probablemente fue en esas reuniones donde Paredes pudo aprender un poco más sobre el oficio junto al varón Gros. Ustedes están viendo la parte derecha, una especie de minuta, en la cual se habla de un colegio que crearon los Paredes en Piedecuesta, en Santander, que era el colegio universitario. Y nos parecía muy importante hablar de ese colegio, porque, bueno, digamos que básicamente, como fue pensado el colegio, en ese momento, por Vitoriano de Paredes, y por Demetro Paredes y sus hermanos, era como un colegio, en el que hubiera una educación liberal, al estilo de como ellos lo estaban viendo en Estados Unidos y en Europa, por sus viajes, porque fue su papá político. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Nosotros vimos que dentro de las materias en las cuales se trata de educar a los estudiantes, hay unas que para la época son bastante novedosas, y entre esas se encuentra la enseñanza de la litografía, la enseñanza del aguerrotipo y de la fotografía también. Y entonces, pues nosotros tenemos la hipótesis, porque todavía no está comprobado, de que Demetro Paredes no solamente era el profesor de química, como ya se sabe, sino que también era el profesor de dibujo, de fotografía y de la clase de aguerrotipo en ese colegio universitario. Es interesante ver dos cosas con respecto a esto. Número uno es, si ustedes se dan cuenta aquí, aunque está un poco rosa el imán, se habla de que los estudiantes tienen que aprender diferentes idiomas, como el francés, el italiano, el alemán y el inglés, algo que para la época era muy extraño, teniendo en cuenta que el país todavía era la mayoría de la población. No saben leer ni inscribir en su mismo idioma, y pues ellos querían como tal implantar una especie de educación en idiomas en el país. Y segundo, pues como lo estaba diciendo ahorita, el hecho de que enseñaran los nuevos oficios, como era el de la fotografía y el de la litografía. Entonces, vemos ahí como la preocupación por la educación, y también como la preocupación para que los nuevos, o los ciudadanos más jóvenes, aprendieran acerca de oficios que les fueran como tal útiles en la vida, como la fotografía, para que ellos pudieran como tal aprender este oficio, y pudieran poner su propio establecimiento, lo mismo que con la litografía, y pues también el uso de los diferentes idiomas, para que pudieran también pensar en extenderse hacia otros lugares, tal como lo hicieron las paredes en esa época. Entonces, el colegio por eso fue interesante, sin embargo, el colegio no duró mucho tiempo, al poco tiempo en que fue como tal fundado, lo terminaron incendiando a los conservadores, porque ellos no estaban de acuerdo con la educación que se estaba llevando a cabo en el colegio, de hecho, al leer papá de Demetro Paredes, lo denominaban el entero de Santander, y por eso, pues el colegio tuvo que cerrarse, y digamos que esto es como un momento, en el que hay una especie de ruptura interna de la familia, porque cada uno toma como un oficio aparte, o sea, ya no van a dedicarse a la educación, sino que cada uno tiene que ver qué es lo que va a hacer. En el caso del papá, pues obviamente él regresa a la política, y en el caso de Demetro Paredes, digamos que lo que él hace es irse a Bogotá, él nació en Bogotá, pero desde pequeño pues estuvo en Santander, y allí monta su primer tal gabinete fotográfico, que queda en la calle Tundama. Posteriormente, nosotros también sabemos que él le fue también, que creó otro gabinete fotográfico, que de hecho ustedes lo ven en la fotografía de la izquierda, que es del mismo Paredes, pues es un gabinete que quedaba en la Plaza de Bolívar, cerca pues de la Catedral Primada, y digamos que eso es también muy interesante ver, que pues obviamente le estaba yendo también en su negocio, en su primer negocio que pudo crear otro, y pues sabemos que no puede estar en los dos alabes, y por eso pues tuvo que haber contratado a diferentes fotógrafos quienes trabajaban para ello. Otras cosas que nos llamaban la atención Demetro Paredes y que queríamos como mencionar, es que no solamente se dedicó a la educación, a la fotografía, a la pintura, sino que también fue traductor, también sabía sobre lo que era la telegrafía en el país, y de hecho durante mucho tiempo trabajó en esto, y pues también tuvo como tal un establecimiento de litografía, en donde se llegaron a imprimir los billetes que para hoy en día se consideran los mejores de la época. Recordemos que en ese momento no había un banco central que emitiera los billetes, y cada una de las provincias lo que tenía que hacer era contratar a una empresa litográfica para que lo realizara. Entonces pues por eso es que se reconoce como el trabajo de Demetro Paredes. Otro personaje que nos parece importante señalar, que hace parte de nuestras fotografías, es José Gregorio Gutiérrez Ponce, quien también viene en familia de políticos, pero a diferencia de lo que era Demetro Paredes y también García Evia, él venía desde una perspectiva conservadora. Su padre de hecho había sido ministro de Hacienda de Mariano Espina Rodríguez, y tuvo pues inconvenientes con Tomás y Perián de Mosquera en el año 1861, cuando lo que hace Mosquera con esta guerra civil es tratar de quitar del poder a Hacienda Rodríguez y él, sobre el presidente de Colombia. Entonces José Gregorio Gutiérrez Ponce no ha sido muy reconocido en la historia de la fotografía de Colombia en el siglo XIX, sin embargo, algo que hay que resaltar de él, al igual que en la otra figura que vamos a hablar ahorita, que es Julio Racines, es que es uno de los primeros fotógrafos que se atreve a salir del gabinete fotográfico y empezar a hacer tomas por fuera de este. Entonces se da cuenta que no solamente es importante hacer que se perpetúe la imagen de las personas, sino también de ciertos acontecimientos políticos que fueron de gran relevancia en un momento determinado. Y esto fue lo que ocurrió, de hecho, con las fotografías que ustedes están viendo aquí. Para contextualizarlos un poco, digamos que más o menos hacia el año 1867, lo que ocurre es que el presidente de ese momento, que era Tomás y Perián de Mosquera, es detenido, digamos que hubo muchas cosas detrás, muchos factores, los cuales ahorita no voy a mencionar, pero pues lo detienen con ayuda del general Santos Acosta. Bueno, básicamente dicen que los liberales ya estaban un poco cansados de tomarse que era de Mosquera y hubo unas excusas de rastro por las cuales decidieron arrestarlo. Entonces él tiene que estar en prisión, a él lo ponen en el Observatorio Astronómico de Bogotá, mientras que el Congreso decide que se va a hacer con él. Y lo interesante es que José Gregorio Guti-Response decide ir hasta el Observatorio Astronómico, en donde está como tal, pues, el prisionero Mosquera, y le tomó una serie de fotografías. Entonces, Ricardo Riva de Neira nos dice que fueron tres fotografías en total, una que, además de la nueva Mosquera, está con su sirviente en un albaje de des, otra, pues, en la que está, como ustedes están viendo aquí, con un libro, y pues, está posado para el fotógrafo. Y lo que llama la atención de esta fotografía es que, pues, la que ustedes ven en el fondo, que ambas cambian como tal, pues, el fondo, ¿no? Entonces, en la que tenemos aquí en la izquierda, vemos que se supone que está como la Plaza de Olívar, uno alcanza a pensar que es la Plaza de Olívar, y en la mitografía que fue hecha a partir de las fotografías de Ponce, de Gutiérrez Ponce, y que, pues, luego fueron publicadas en el periódico El Gráfico en 1917, lo que vemos es básicamente como los ríos orientales. Entonces, lo que, pues, llama más la atención de esto es el fotomontaje, que, de hecho, se puede considerar como el primer fotomontaje que se hizo en la historia de Colombia. O sea, Ponce fue un poco más allá, no solamente se preocupó por retocar sus fotografías, sino que empezó a utilizar diferentes trucos con la intención de modificar las imágenes. Entonces, esta imagen que ustedes ven en la izquierda es claramente la que hace parte de la colección, y la derecha, pues, llegamos a ella a partir de un artículo que Ricardo Riva de Neira Público, y en el cual él menciona profundidad el tema del fotomontaje en Gutiérrez Ponce. Tenemos también a Julio Racines Bernal, que también era conservador y venía también de familia política, pues, es el primero que se educa como tal en Europa, y entonces vemos que él aprendió la fotografía en Alemania y también en Francia, era muy amigo de Alberto Urdaneta, que, de hecho, Alberto Urdaneta también era amigo de Metro Paredes, y la figura Urdaneta es muy importante también para esta época porque es el fundador del papel periódico ilustrado, que va a ser la primera prensa que va a contener grabados dentro de su periódico. Y entonces, allí va a tener un papel central Julio Racines, porque va a ser uno de los colaboradores más importantes dentro del papel periódico ilustrado. ¿Cómo era que él colaboraba y realizaba fotografías para el papel, para que posteriormente se den grabados en madera de estas fotografías y las publicaran en el periódico? Se dice que aproximadamente fueron 55 fotografías que fueron puestas luego como grabados en el papel periódico ilustrado, y de hecho también de Metro Paredes, pero en menor medida colaboró en este periódico con algunas de sus fotografías. Julio Racines también nos importa a nosotros porque fue un fotógrafo que hizo dos asociaciones, una fue con su cuñado, Rafael Villareces, y posteriormente hizo otra con Urdaneta. Y esta asociación, digamos que fue muy importante porque no solamente quería dedicarse a fotografías, sino que también estaba buscando traer materiales, importarlos desde otras partes del mundo, para que ellos pudieran comercializarlos con otros fotógrafos de la ciudad. Entonces vemos que allí no está solamente como la mirada de fotógrafos, sino también como del comerciante, que lo que busca es poder abastecer a los fotógrafos de aquellos elementos que les hacen falta para poder elaborar bien su trabajo. Adicional a esto, cuando él crea la asociación con Urdaneta, ellos también ofertan la enseñanza, la fotografía, y esto es supremamente interesante también porque a partir de esto podemos comprender bien cómo era que se transmitía el oficio hacia las nuevas generaciones. Algo más que quiero mencionar de Julio Racines es que en el momento en que se crea la Escuela de Bellas Artes en 1886, que de hecho el primer director fue Urdaneta, o sea su compañero en la asociación, Julio Racines es uno de los primeros fotógrafos que busca que la fotografía sea implementada como una materia dentro de la Escuela de Bellas Artes. Hay dos argumentos que él da, que son como los relevantes a mencionar. El primero porque la fotografía es una técnica auxiliar del resto de las artes, a partir de ella se puede crear pinturas, dibujos, según lo que él menciona. Y lo segundo es que los estudiantes también tienen que aprender de oficios que les sean lucrativos más adelante. Entonces vemos que él veía la fotografía en ese sentido como una especie de instrumento para las artes y también como una especie de oficio que había que aprender para poder implementar el oficio en el país y hacer que las futuras generaciones consiguieran una especie de función o trabajo a partir del cual vivir. Las fotografías de Julio Racines dentro de la colección de raíz fueron las de las últimas en introducirse. De hecho, 116.891. Y digamos que en el caso de esta fotografía, por ejemplo, que ahorita se ven para hablar de ustedes, son significativas porque muchas veces las fotografías de los objetos prehispánicos son la única prueba que nos queda de que estos objetos existieron ya que o se perdieron o en el caso de los bombardeos que sufrió el instituto en donde se encontraban muchos de estos artefactos pues fueron bombardeados y pues allí terminaron acabándose. Entonces, eso era con respecto a los fotógrafos bogotanos, que les queríamos mencionar algunas cosas. Encontramos también nombres de fotógrafos del Cauca, que lo interesante con esto es que pues la historia de la fotografía en el Cauca prácticamente no se ha realizado, hasta el siglo XIX. Entonces, pudimos estar con los nombres de algunos de estos fotógrafos como lo fueron Mariano Ramírez, José María Fernández, Mariano Pablo Rincón, quienes fueron autores de una parte de las imágenes de la colección de Estudol y Raras. Adicional a esto, pues logramos conseguir el nombre de otros fotógrafos que fueron Agustín Caicedo y también Carlos Lince Sáenz. Y pues eso fue lo único de la investigación, como pues lograr ver que hubo otras personas que fueron activas como fotógrafos en esa época y los cuales pues es importante que se pueda profundizar acerca de ellos y conocer más para poder comprender las dinámicas del oficio en el departamento del Cauca. ¿Cómo pudimos saber más acerca de Mariano Ramírez y José María Fernández? Esto lo logramos yendo a Popayán, encontramos como tal una especie de proceso judicial que se estaba llevando a cabo, que ustedes están viendo la imagen en la parte inferior. Los dos fotógrafos, Mariano Ramírez y José María Fernández, estaban demandando a otro fotógrafo que era Agustín Caicedo. ¿Por qué razón? Porque este fotógrafo les quedó mal con el pago de unos elementos que ellos le vendieron para que pudiera dar su propio gabinete fotográfico y tampoco pagó pues el aprendizaje que él tuvo por parte de ellos de la fotografía. Entonces básicamente eso transcurre como tal todo el juicio, que es bastante amplio, pero que nos ayuda a comprender cosas como pues cómo era que se enseñaba la fotografía, con qué elementos contaban para el desarrollo del oficio en Popayán. También encontramos que estos dos fotógrafos, Ramírez y Fernández, habían creado un manual a partir del cual ellos le enseñaban a los jóvenes que querían aprender de fotografía o era el oficio y eso era algo, pues es algo muy interesante en lo que se puede seguir indagando. Sabemos también que, bueno, con respecto a Mariano Corrinco, él, digamos que parece ser que utilizar la fotografía sobre todo era como una especie de pasatiempo, era como su afición, pero estamos casi seguros que él tenía otro oficio y parece ser que era abogado porque lo encontramos en varios procesos judiciales en los que parecía ser el representante de los demandantes. Adicional a eso, sabemos el nombre de Mariano Corrinco, antes no estábamos muy seguros debido a esta fotografía y a que la pudimos relacionar con una nota del diario oficial en el que pues se menciona como tal el nombre del fotógrafo y se dice que él estaba pues teniendo una especie de pleito con el Estado, una especie de indemnización del PDA porque durante una guerra civil lo que ocurrió es que su hacienda pues terminó un poco dañada, entonces en ese sentido estaba pidiendo una especie de indemnización económica y pues por eso fue que logramos pues hilar como las dos cosas. Estaba la fotografía, como ustedes la ven acá, dentro de lo que era pues la colección de RAIS, vemos que estaba marcada con el nombre de M.75 y posteriormente cuando encontramos el anuncio en la prensa, vemos que el nombre completo es Mariano Corrinco, que habla de la finca La Virginia, pues pudimos como tal hilar diferentes cabos y lograr dar con el nombre del fotógrafo, lo que hizo posible que pudiéramos buscar más documentos acerca de él y pudiéramos comprender que parece ser que está dedicado al mundo el derecho como les estábamos mencionando. En cuanto a Antioquia, es interesante el caso de Antioquia porque pues como ustedes ya saben es el departamento que más se ha preocupado por mantener lo que es su patrimonio visual, de hecho pues actualmente es la lógica pública piloto y en principio fue FAES, aquellos que trataron de preservar y restaurar aquellas fotografías pues del siglo XIX, pero curiosamente tampoco allí encontramos como tal a este fotógrafo que estaba dentro de la colección de Estudio, que era Emiliano Jaramillo, entonces digamos que esto también es importante porque nos ayuda a profundizar en el departamento que a pesar de que ha sido el que más ha reconstruido la historia de la fotografía en Colombia desde su departamento, hay algunas figuras de las que todavía no se sabe mucho y pues nosotros allí tratamos de colaborar o de dar algunas luces sobre estas personas. En este caso era Emiliano Jaramillo, él sabemos que estuvo activo en el municipio de Sonzón y que posteriormente estuvo viviendo en Medellín donde murió. Sabemos además de eso que venía una familia también política dentro del municipio, de hecho su papá se supone que tuvo alto cargo dentro de Sonzón y posteriormente se sabe que Emiliano Jaramillo también se dedicó a la política y pues fue creador de diversos diarios los cuales pues fueron importantes para el municipio. Entonces básicamente se dedicó a lo que era el periodismo y la política durante su vida. De hecho se presume que la fotografía fue algo que él utilizó en principio hasta cuando era joven pero posteriormente fue un oficio que dejó. Y las fotografías que son importantes dentro de la colección de Stubborn son de artefactos hispánicos también. Vemos como tal estatuas de San Agustín y bueno es básicamente también como las fotografías que llegaron a lo que era la colección de Stubborn posteriormente junto a las de Racines en 1891. Entonces creo que para concluir con esta parte lo más importante que queríamos como resaltar de estos fotógrafos era que todos venían como tal de la élite de la época. Número uno, eso quiere decir que el oficio en principio fue desarrollado por los miembros de la élite. Número dos, tenían como tal la intención de modernizar las sociedades en las cuales ellos vivían. Ya fuera en Bogotá, ya fuera en Popayán, ya fuera en el caso de Miraló Jadamiro en el municipio de Sonzón. Ellos tenían una relación muy fuerte con lo que era el arte en ese momento. De hecho algunos pues venían de lo que era la pintura y el dibujo. Y adicional a esto también vemos que ellos no estaban para nada aislados de lo que estaba ocurriendo en la fotografía en lugares como en Europa o en Estados Unidos. Ellos conocían muy bien los procesos que se estaban llevando a cabo allí. De hecho los innovaban inmediatamente dentro de Colombia y eso fue interesante de ver y de rescatar. O sea, las redes que se lograron hacer con fotógrafos de diferentes partes del país, vivo del mundo como tal. Entonces, a continuación les voy a hablar a ustedes de los diferentes géneros que hicieron parte de la colección de Estudol y Eras. Gracias, Jessica. Ya son las 12 y 5, entonces no me voy a demorar tanto con esa parte. 15 minutos más y después podríamos discutir y hacer preguntas. Entonces, voy a acelerarlo un poco. ¿Ya ven la presentación? Sí. Sí, ya la ven. Sí, la vemos. Listo. Entonces, la segunda parte, también es la segunda parte del libro. Ahí sí mostramos estas fotografías que Jessica acaba de presentarles, de dónde vienen. ¿Qué hizo Stübel con esto? Raiz, ya les dije, no hizo mucho con ellas, entonces no se sabe mucho sobre los usos. En cambio, Stübel sí las presentó en su museo de geografía regional, que es un museo que no tuvo mucho éxito, de hecho, eso se sabe. Él mismo no pudo ver la transformación en un museo de geografía regional, que es un museo de etnografía en Leipzig. La fundación de un museo propio, eso ya fue póstumo, entonces él no lo vio. Pero este museo tampoco tuvo mucho éxito. Ya en los años 20 entró en dificultades financieras. Y en los años 30 los nazis lo abusaron para propaganda política. Y después en la segunda guerra fue destruida y una parte terminó en la Unión Soviética, etc. Y pues muchas cosas se perdieron. Y también esas fotografías, de hecho, se perdieron durante mucho tiempo. Fue en los años 80 en la Alemania Oriental, en esa época todavía, que fueron recuperadas. Y ahí también empieza lentamente el trabajo de estudiarlas, etc. Entonces, como ya les habíamos dicho, Colombia y Ecuador son los dos países prominentes en esa exposición. Lo que sí salta a la vista, eso es bien raro a primera vista, es que no hay casi fotografías de volcanes o de fenómenos geológicos, como uno esperaría en una exposición dedicada a la geomorfología. Esto tiene dos razones, de hecho. Una es, técnicamente era muy difícil hacer esas fotografías en el 68, 69. Como ya les mencionó Jessica, el colorión húmedo era técnica prevalente en la época. Entonces, las placas de vidrio tenían que ser tratadas en el lugar, con fotoquímicos sensibles al clima. Uno tenía que llevar una carpa como laboratorio móvil, etc. Entonces era muy difícil tomar esas fotografías en el lugar del trabajo. Por eso hay muy pocas fotografías de volcanes. Hay una del nevado del Tolima, de hecho, pero aparte de eso, no mucho. La gran mayoría sí son de estudio y sí son encargadas o compradas en estos lugares. Entonces, más bien para documentar y dar una imagen panorámica del país. Segundo, eso también es interesante, Stübel despreciaba la fotografía, de hecho. Eso se ve en sus escritos hasta el fin, hasta el final del siglo XIX, lo repite en sus escritos. Coleccionaba muchísimas, lo cual es un poco paralógico. Al final tenía una colección de 1.800, 1.700 fotografías, pero como método científico no le parecía. Al contrario de lo que ya se estaba imponiendo en Europa cada vez más, la idea de una objetividad mecánica relacionada con el positivismo. Stübel pensaba que era una tecnología demasiado plana, que simplemente estaba mostrando empíricamente como era, pero eso no le interesaba. Él quería más bien mostrar en su trabajo las estructuras y también las estructuras detrás, por ejemplo, de un volcán o de una formación geológica. Entonces, él estaba mucho más cercano de un ideal más viejo, el de la verdad natural. Y así también lo llama en sus estudios. La verdad natural es más un tipo ideal de las cosas, tal como fueron concebidas por la naturaleza. Y eso es la fotografía, no pudo darle eso. Entonces, la rechazaba y la usaba más bien como con fines ilustrativos para su museo, pero casi no en su trabajo científico. Entonces, eso también es importante para entender la función y la organización de esta colección. Empieza, eso lo hizo para todos los países, con la muestra de las principales ciudades, de los principales paisajes y de los recursos naturales. Entonces, eso es solo una pequeña muestra que, por ejemplo, aquí tenemos las primeras fotografías conocidas de Cartagena. Conocemos el fotógrafo. Aquí, como ya mencioné al inicio de la presentación, hay muchas fotografías del Valle del Río Magdalena, de Onda y Ambalima, sobre todo. Las de Ambalima tal vez son las más interesantes, porque muestran la producción de tabaco en Ambalima, que en esa época era un gran centro de tabaco. En un estudio que se hizo, se supuso que había un fotógrafo viajero que estaba con Bryce en ese viaje, pero nosotros no encontramos nada acerca de eso en las cartas, en los diarios. De hecho, nosotros creemos que es más probable que fueran fotografías que le entregaba el dueño de la plantación, o el dueño, no, el gerente, que era Lüderitz. Es una empresa británica, pero de origen alemán, la que manejaba el tabaco allá. Y esas fotografías eran un carácter casi corporativo. En muchos se ve la producción de tabaco, y eso es algo de Frülling Göschen, así se llama la empresa. Eso es algo que a raíz no le interesaba. Él estuvo allá para hacer mediciones trigonométricas de los volcanes de la sierra central, de la cordillera central. Entonces, pensamos que es más bien eso. No tenemos una prueba en ese sentido, pero más adelante sí hay casos, así que lo podemos comprobar. Por ejemplo, algunas fotografías de Muso, de las minas, también les fueron entregadas por el gerente de la mina. Entonces, en la época era común hacer este tipo de fotografías corporativas, para dar una imagen idealizada, obviamente, de cómo era el trabajo, cómo eran las condiciones de trabajo. Entonces, en Magdalena tenemos muchas, que no puedo mostrar ahora por falta de tiempo. De Bogotá, aún más. También en los alrededores, aquí hay unos emblemáticos, digamos. Esta ya la vimos en un detalle en la parte de Jessica, que se ve incluso a lo largo de la Catedral Primada. Se ve el estudio de paredes. El segundo estudio de paredes, él tenía otro. Aquí, por ejemplo, en la de García Evia, se ve en la Plaza San Victorino. Y esta también es bien interesante. Esto es lo que ven acá, he hecho solo un fragmento. Es un panorama más grande, que consiste de cinco segmentos. Probablemente también el primer panorama de este tipo de Bogotá. En el libro intentamos imprimirlo por completo, por dos páginas. Entonces, aquí solo ven un fragmento de eso. Popayán, como ya les había mencionado, la segunda base importante. Aquí también tenemos muchas fotografías de la ciudad y de la arquitectura. También de procesiones, por ejemplo, la de los Reyes Magos. También hay muchas descripciones interesantes, sobre todo esto, sobre todo en las cartas de Reyes. Y esa es la segunda parte, después de paisajes y ciudades, etc. Viene toda una sección de tipos populares. Y esas son fotografías, ahí se ve muy claro que la fotografía todavía está inmersa en una cultura visual más amplia, en donde todavía primaba el costumbrismo. El costumbrismo llegaba fuerte desde los años 30 de España y después se hizo popular en toda Latinoamérica. Hay fotografías de tipos que son no individuos, sino realmente muestran a personajes en sus profesiones, en su estatus social, en su clase y raza. Entonces, esos son los criterios que se usaron para diferenciarlos a estos tipos. Interesante, como ven acá, aquí se ve las anotaciones en español. Así como Stüble las compró, cuando las puso en los folletos, él reorganizó a veces algunas partes de estas fotografías y puso sus propias descripciones en alemán, que a veces son iguales, pero a veces son diferentes. Por ejemplo, a veces hay un enfoque más fuerte en la raza. Hay raza indígena, raza mestiza, etc. Entonces, hay también ciertos intereses en categorizar la población. Y así también es como Stüble la percibió, de hecho, organizada por razas. Y eso también es importante mencionar. El mismo era tremendo, también antisemita, como dejan entrever muchas de sus cartas. Pero no en el sentido moderno todavía, no en el sentido biológico, sino el compartía ciertas ideas de un racismo cultural. En ese sentido, la raza era algo flexible para el que se podía modificar por el clima, por la comida, etc. Eso fue un racismo que también ampliamente fue aceptada y circulaba así, también en Colombia, entre la élite colombiana. Y eso es algo con que Stüble estaba también familiarizada, ¿no? Entonces, toda la parte de tipos populares es pictóricamente, y como están las fotos organizadas, parece mucho, por ejemplo, al proyecto de la comisión coreográfica, a las láminas de la comisión coreográfica. Esto es un proyecto que Stüble también conocía. Él también había leído los escritos de Ancísar, de hecho, hay una foto de Ancísar ahí. Y conocía probablemente a Ancísar, porque él trabajaba un tiempo en la recién fundada Universidad Nacional, ahí lo conocía seguro. Era el primer rector. Y también conocía el trabajo de Kudats y otros miembros de la comisión coreográfica. Y de alguna forma, él mismo organizó su exposición según estos esquemas. También en las láminas de la comisión coreográfica, por ejemplo, hay una sección de objetos arqueológicos igual en que la de Stüble, ¿no? Entonces, no, esto, digamos, no es una mirada alemana, en realidad, sino son convenciones, digamos, visuales que ya existían en Colombia, y también la forma de organizar el país como un país diverso, en términos de razas y oficios, por ejemplo. Esto es algo que ya existía, Stüble no inventó nada de eso, ¿no? Entonces, a veces reorganizó algunas cosas, eso sí se puede decir. Aquí hay otros ejemplos de esto, ¿no? Aquí lo ven, por ejemplo, clase social, hay en el Antiguo, o también por regiones, y a Nero de Casanare, etcétera. Ahí hay una gran cantidad de fotografías así en la colección. Y después viene otra parte, que son los retratos de la élite. Ahí hay élites que él consideraba importantes, no solo de los que conocía en formato de cartas visibles, sino también que él consideraba importantes para la historia del país, ¿no? Ahí tenemos Caldas Mutis, por ejemplo, Simón Bolívar, etcétera. Y ahí también salen personas que realmente conoció en el viaje, por ejemplo, a César, ya lo mencioné, pero también a la esposa de Dimitrio Paredes, Antonia Golkel de Paredes. Es interesante porque Dimitrio no hay ninguna foto, pero de su esposa sí, aunque no encontramos nada más allá, sí creemos que ella podría haber sido el enlace con Stübleres, y es por eso que Paredes es el fotógrafo más representado también en la colección, porque ella era alemana, ella era de Coburg, de Franconia, del sur de Alemania. Entonces seguramente había un vínculo allá, porque sí en las cartas aparece mucho que Stübleres pasaron mucho tiempo en Bogotá, en los clubes donde se encontraron los extranjeros. Entonces es muy probable. Y bueno, aquí hay otras figuras relevantes, hay el general Mosquera, el general Acosta, el que le hizo el golpe a Mosquera un poco antes de la llegada de Stübler, a la capital de hecho. De Mosquera hay muchas imágenes y también muchas descripciones, pero ahí nunca lo encontraron, porque él ya estaba en el exilio en el Perú. Pero al parecer Stübler había estudiado también el general Mosquera y también había leído varios de sus libros y de sus escritos que están en Leipzig todavía hoy, porque él contaba que a la llegada que iban a encontrarse con él. Y cuando llegó ya se dieron cuenta que ya no era el presidente. Entonces ahí por eso también hay varias fotografías de general Mosquera, entre muchos otros, muchas otras imágenes. Y bueno, a la final hay una parte de objetos arqueológicos que ya mencionamos, que son en parte los inicios del trabajo arqueológico. Él incluso participaba en saqueo de algunas cuacas enteras adentro, como ahí en la de Takeyo. Esos objetos las mandó a Leipzig, al Museo Etnográfico. Ya no existen hoy en día, como ya mencionó Jessica, que la mayoría de eso se perdió. Y esto también porque en su sentido paternalista, digamos, y racista, él pensaba que Colombia era una sociedad irresponsable con su patrimonio. De hecho, que no tenía ninguna razón de patrimonio. Por eso teníamos que sacar estas cosas para que podían ser estudiados en Alemania en instituciones científicas, etcétera. Entonces, muchas de esas cosas terminaron en cajas que mandaron periódicamente a Alemania. Sí, y como ya también dije, fue de los primeros en hacer excavaciones en San Agustín, pero no mandó ninguna de las grandes estatuas o algo así a Alemania. Eso sí lo hizo más tarde con Ratt-Froes, pero no Stuhl. Solo objetos así más pequeños, como cerámicas, etcétera. Y es también por eso que hay fotografías de San Agustín en la colección, que también son las primeras conocidas del lugar. Cuando estaba allá, no pudo tomar ninguna fotografía, solo pudo hacer dibujos, pero más adelante le llegaron estas fotografías de Emiliano Jaramillo a la colección. Eso ya también lo mencioné al inicio. Estas tal vez son de las fotografías más interesantes de la colección en general, las de los indígenas NASA, o país de Tierra Adentro, porque esas sí fueron encargadas por Stuhl. Ese perro, por ejemplo, que se ve acá, es el perro de Stuhl, que se llama Muchacho, que lo menciona en varias cartas. Y él contrató a Mariano Rincón para tomar esas fotografías en Popayán y tiene una serie de fotografías de indígenas NASA, tal vez también de Misak o Guambianos, como se llamaron en la época. No es tan claro el fin de eso, de hecho, porque sí fueron publicados más tarde, en 1888, incluso las mostraron en un congreso en Berlín, el Congreso de Americanistas, pero es un folleto sin texto, solo tiene las fotografías, fue presentado a los miembros del Congreso, pero no es claro por qué no había ninguna ponencia acerca de esto. De hecho, Raiz era el presidente de ese congreso, tampoco los menciona. La pista que tenemos para futuras investigaciones es que tenía que ver más bien con el trabajo de un francés que estuvo allá en la época, que era Léon Doué, él comerciaba con Kina, la corteza de la Kina, que era un rebelio muy cotizado en la época contra la malaria. Y este Doué sí escribió un estudio etnográfico sobre los indígenas del Cauca, que también fue publicado, primero como ensayo, después con un libro incluso, y él sí participó de manera indirecta, se hizo representar en el Congreso Americanista con un escrito etnográfico, uno de los primeros que se conocen. Pero es una hipótesis, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es quiénes eran, porque Stügel los describe en su diario de viaje, esos eran sus guías que lo llevaron al Nevaro de Luila, estos dos específicamente. Él tuvo que contratarlos porque eran los únicos que conocían el camino para llegar a la cima. Y en general, eso también es un aspecto interesante de Stügel que no ha sido tan trabajado, digamos. En muchos escritos hoy en día aparece como un simple racista, lo cual no era, como ya mencioné. Pero era el racista de la época. O sea, él consideraba, por ejemplo, a la élite completamente degenerada y la criticaba todo el tiempo por su erudición falsa, sus vicios que supuestamente habrían heredado de España, etcétera. En cambio, a los indígenas los consideraba como, sí, también degenerados, pero precisamente por los tres siglos en Ibérica. Entonces, en ellos, de hecho, había siempre algo como una grandeza y un resto de grandes civilizaciones. De hecho, Stügel relacionaba, por ejemplo, a los nazas con lo que él había encontrado en San Agustín. Y esto, por su lado, lo relacionaba con grandes culturas occidentales como Egipto, Grecia, etcétera. Entonces, pensaba que todavía los indígenas sí tenían conocimientos ancestrales y estaba detrás de eso, de hecho, en muchos escritos habla de eso. Y es también en esa época que era adentro, San Agustín, cuando desarrolla su interés por la arqueología, que ya mencioné al inicio, que también terminaría en una serie de grandes obras que todavía hoy son considerables y todavía, más que por los textos, sino por la calidad de las litografías, se usan todavía, de hecho, hoy en estudios. Entonces, esos son aspectos bien interesantes y sobre estos indígenas, entonces, sabemos que fueron encargados y después también publicados. Y ahí también hay algo interesante en términos fotográficos. Algunas de estas fotografías sí tienen un carácter antropométrico. La antropometría apenas estaba empezando en la mediados del siglo XIX en Francia. Esa era la técnica, digamos, de mostrar características fenotípicas en series para de ahí sacar conclusiones por ciertos rasgos hereditarios, por ejemplo, o la existencia de razas, etcétera. Eso ya empezaba, ¿no? Uno de los más famosos en usar esto era la Luida Agassiz unos años después. No, mentira, en la misma época, de hecho, en Brasil. En este caso encontramos, por ejemplo, aquí estos indígenas NASA en perfil, semiperfil, etcétera, sin fondo, típico para la fotografía antropométrica. Y también fue impreso así en este folleto que se llama tipos de indígenas de Ecuador y de Colombia. Pero, como ya dije, no sabemos exactamente el fin porque por parte de los estudios no hay ningún estudio etnográfico sobre estos indígenas. Estudios arqueológicos sí tenemos, pero nada etnográfico, antropológico, nada, nada. Ray sí escribió un estudio etnográfico mucho más tarde, pero sobre los indígenas Shuar del Ecuador. Pero sobre esto no tenemos todavía una visclara, digamos. Y, bueno, después de esto hay una última sección que tampoco sabemos muy bien por qué. Esto podría ser denominado fotografías fisiológicas o médicas. Hay, por ejemplo, muchas mujeres con bocillo, así, con algunas formas extremas de esta enfermedad, digamos, como esta mujer a la izquierda, Ramírez y Fernández o Poyán. O, por ejemplo, esta fotografía de una mujer de supuestamente 103 años. No tenemos muy claro para qué lo usar o si estas fueron expuestas en el Museo de Geografía Regional. Sin embargo, en escritos de otros viajeros, empezando con Humboldt, también mencionan esto del bocillo que al parecer era muy fuerte en algunas zonas del país, por ejemplo, en Onda. Incluso Humboldt lo menciona como algo que nunca había visto en esta cantidad y era algo casi endémico, pero no era algo raro, porque en Europa tampoco era tan, también era común en ciertas regiones ver eso, ¿no? Entonces, el fin de estas fotografías no es tan, no es tan claro. Y ya. Entonces, uno podría decir, para terminar, que esta sección en el museo sí existía a la hora de Ecuador, pero era secundaria, ¿no? Las fotografías simplemente, científicamente, no tenía mucho valor para Schuhl. Fue a apostar, dar una idea panorámica que en gran parte se inspiraba en la tradición costumbrista que ya existía, pero para las cosas que a él le importaron como el fenómeno del volcanismo, ahí sí apostaba más bien por dibujos y pinturas. De hecho, en Ecuador, por ejemplo, contrató a un pintor local, a Rafael Troya, que le hizo más de 80 cuadros gigantes al óleo, de los cuales solo 4 o 5 se conservan, el resto también se quemó en la Segunda Guerra Mundial y esos fueron en el centro también de la exposición a la hora de minerales, etc. Las fotografías eran un plus, más o menos. No sabemos si hubieran tenido muy impacto en la época porque en general, como ya mencioné, el museo no era muy exitoso y tampoco tuvo una vida muy larga, unos 20, 30 años. Después se perdió años 30. El espacio prácticamente era un espacio de propaganda del gobierno nacional socialista. Entonces, hoy en día yo creo que las fotografías son más interesantes no en este contexto, sino más bien en el contexto que les mostró Jessica, ¿no? Como usarlos para devolverlos a su contexto de producción original para sacar conclusiones sobre la cultura visual de la época en la cual fueron producidas. Ahora, Jessica, te doy la palabra final, entonces, para concluir todo esto. Bueno, creo que ya pues ha concluido una gran parte. Además, creo que lo que acabé de mencionar es sobre el viaje y la colección, pues, bueno, los fotógrafos también, recordar que era un negocio bien establecido a mediados del siglo XIX, que había redes con otros países y otros fotógrafos, que se conocía el trabajo de muchos de estos fotógrafos también en otras partes y de hecho muchos ganaron concursos internacionales por sus trabajos y algo, pues, es como una especie de invitación a que el libro claramente lo hicimos con la intención de que otros investigadores traten de buscar y profundizar en algunas de estas figuras y, pues, puedan como construir un poco más de la historia de la fotografía a mediados del siglo XIX y también de finales. Muchas gracias. Sí, una última cosa, ya lo mencionó María Clara al inicio, pero como muchos entraron después, parte de la colaboración con el archivo histórico de la Universidad del Rosario es esta. Nosotros tenemos ahora acá en Bogotá las copias digitales de todas estas fotografías de Colombia en alta resolución en formato TIFF, o sea, sin pérdida de resolución, sin comprensión, sin compresión. Entonces, si quisiera hacer una investigación, pueden acceder a estas fotografías a través del archivo, ya nosotros pudimos conseguir muchos nombres, muchas fechas, también verificamos los metadatos que también están disponibles allá, pero como también vieron, todavía hay muchísimo por investigar, ¿no? Entonces, sí, la investigación es que esto sea el inicio de muchas otras investigaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Svenia, Jessica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Antes de que terminemos, no veo a nadie. Bueno, pues, a ustedes de nuevo muchísimas gracias, muchísimas gracias por contar con el archivo, por venir a contarnos de su investigación, a las personas que se conectaron a escucharnos también, muchísimas gracias. Les recuerdo entonces que la colección está en el archivo, está disponible, está por terminarse de imprimir el libro de esa investigación de Jessica y Sven, y el archivo histórico cuando se publica el libro, va a poner las, va a poner una, una exposición en línea de las fotos con todos los datos que las describen para que estén entonces pendientes de nuestras redes. Muchas gracias a todos y que estén bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao.